Un paraje rebosante de paz y armonía, que contagia con sus buenas vibraciones a quien lo mira. Por algo aquí los muertos del pasado hallaron descanso eterno. Cuando el reportaje al Perú llega a un sitio hermoso, nos gusta verlo de cerca. Nazario, un poblador local, nos llevó en su bote por las aguas maravillosas del lago Humayo. Normalmente no dejan que los extraños se acerquen a la isla, y menos que suban. Una vez arriba, y casi con la lengua afuera, vimos el mundo desde el otro lado. Estamos casi al medio de esta meseta, y miren, acá les dicen saiguas, nosotros las conocemos como apachetas. Son señales o muestras un poco de respeto por estas zonas por donde uno está andando. Vamos a dejar también una piedra a nosotros. Acá estuvo reportaje al Perú. El lago Humayo, en Puno, no se olviden. Un lugar lleno de energía, para recordar que la naturaleza, el agua, el sol, la tierra, las plantas, son las que nos permiten estar vivos. Por gusto, ¿eh? Gracias. Salud, mamapacha. Ya volvemos. Gracias.